Yo no entiendo por qué entonces la Coca-Cola la venden en todas las grandes franquicias como Burger King, McDonald's, es que todas las grandes franquicias venden este producto químico que por lo visto es dañino Hay gato encerrado, hay gato encerrado, o sea, si yo fuera el gobernador del mundo El gobernador del mundo, no, pero ya yo hubiese eliminado esta veía del planeta, ¿sabes?